Hola, ¿cómo estás? Si algo hemos aprendido este 2020, es la importancia de la salud. Ahora que las videollamadas han sido nuestro mejor aliado, somos más conscientes de que es el momento de cuidarse. En esta época de pandemia, muchos de nuestros pacientes han dejado de acudir a las revisiones, bien por el miedo al contagio o por las limitaciones de movilidad. Sin embargo, algunas enfermedades oftalmológicas, como la degeneración macular asociada a la edad o el edema macular diabético, no pueden parar sus tratamientos. Por eso, ahora, al igual que siempre, debes de acudir para tratarte si tienes alguna de estas enfermedades. En la clínica te estaremos esperando en un ambiente seguro y controlado para poderte ofrecer estos tratamientos con las máximas garantías. Estamos más preparados que nunca para seguir cuidándote. Porque si hay alguien experto en tu salud, además de ti mismo, ese es... ¡Tu médico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!